... Estamos en la Plaza Mayor de Arauzo de Miel... ...que participa en la primera jornada inaugural... ...de la Feria Ecosabinares... ...dentro del Parque Natural Sabinares de la Alganza La Yecla... ...tenemos aquí a Pedro y a Dolores... ...dos de sus vecinos y además riverizadores... ...muy buenas chicos... ...Hola, buenas tardes... ...y a su alcaldesa María Teresa Maté... ...Maritere, cuéntanos cómo participa Arauzo en estas jornadas... ...en estas jornadas... ...pues participamos ahora a las cinco y media... ...con un Te enseño mi pueblo... ...que estamos esperando al director general de turismo... ...para que nos acompañe... ...y luego tenemos una charla coloquio... ...en el que también con él y con la directora del parque... ...muy bien, muchas gracias por él... ...con la directora del parque... ...y con Pedrete también de alguna empresa... ...que está en el parque... ...nos van a acompañar y haremos un pequeño coloquio... ...sobre turismo y naturaleza, ¿verdad?... ...exactamente, sobre turismo y naturaleza... ...que es de lo que esta mañana mismo también hemos estado en Santibáñez del Val... ...inaugurando este primer Ecosabinares... ...y es de lo que se ha tratado... ...y el director general de turismo va a participar también en esta ruta... ...y te enseño mi pueblo... ...Pedro y Dolores, ¿qué le vais a enseñar de Arauzo?... ...¿cuáles son vuestros atractivos turísticos?... ...bueno, pues le vamos a enseñar el pueblo en general... ...pero quizás... ...lo que más bonito y más interesante pueda ser es la iglesia... ...que tenemos una iglesia impresionante... ...bueno, de muchos siglos y tal... ...con muchas cosas interesantes... ...la Plaza de Toros... ...que también, bueno, creo que le va a interesar... ...y bueno, para pedirle también su apoyo y tal... ...y no sé, ¿qué más?... ...el pueblo en general, el pueblo en general... ...y le explicaremos... ...Pedro, ¿qué destacarías tú de tu pueblo que no haya dicho ya Dolores? ...el teatro, que somos artistas... ...y donde se va a desarrollar la charla que nos decía Maritere, ¿verdad?... ...eso es, sí señor... ...Pinarejos... ...Pinarejos, San Cristóbal, pero no lo vamos a ver ahora... ...no podemos llegar, no nos da tiempo ir a Pinarejos... ...ahora vamos a hacer una ruta por el centro del pueblo, ¿verdad?... ...eso es... ...¿nos dejáis quedarnos a la telearanda?... ...por supuestísimo, claro que sí... ...pues vamos a disfrutarla todos juntos... ...que ya empezamos... ...que nos acompañéis... ...estamos ya frente al Teatro de Arauzo de Miel... ...donde va a tener lugar la conferencia o mesa redonda... ...sobre turismo y naturaleza dentro de esta feria de Ecosabinares... ...y tenemos con nosotros a tres de los conferenciantes de hoy... ...a Carlos Collio, agente medioambiental, muy buenas... ...buenas tardes... ...Beatriz Cabeza, que es la directora y conservadora... ...del Parque Natural Sabinares de la Arlanza La Yecla, muy buenas... ...Hola, buenas tardes... ...y a Pedro Carazo, de la empresa de Pedreteguiados... ...de turismo activo de aquí, de por la zona, muy buenas... ...de qué vais a hablar en esta mesa redonda aquí en Arauzo, Beatriz... ...bueno pues la charla coloquio va a ser de turismo de naturaleza... ...cada uno vamos a aportar nuestra visión... ...estamos trabajando en distintos ámbitos competenciales... ...a distintas escalas... ...bueno pues la idea es sumar, aportar y... ...y sobre todo conocernos y poner en valor... ...pues este rico patrimonio natural que tenemos... ...y desde luego que... ...teniendo en cuenta unos principios de conservación... ...pues es un recurso que también... ...es merecedor de que sea utilizado y aprovechado por... ...sobre todo por empresas de la zona... ...que apuestan por vivir en este territorio... ...y desde el Parque Natural pues creemos que... ...que es un buen proyecto el parque... ...y bueno pues de cosas que van a ir... ...a ver tengo entendido que es el último Parque Natural Declarado... ...Castilla y León... ...¿desde cuándo ha sido declarado... ...y que ya está teniendo participación en el turismo? Pues efectivamente en Castilla y León ha sido el último en ser declarado... ...fue en diciembre del año 2020... ...o sea llevamos tres años y pico de recorrido... ...y bueno pues hemos estado trabajando en planificar... ...en redactar proyectos... ...poco a poco se irán materializando... ...irán saliendo a concurso... ...estaremos haciendo actuaciones... ...pero algo en lo que hemos avanzado muy rápido este Parque Natural... ...es que ya tenemos la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible... ...el parque fue acreditado hace pocos meses por Europac... ...una federación europea de parques... ...hoy hemos entregado a 20 empresarios... ...la acreditación también como colaboradores... ...empresas que trabajan con compromisos de sostenibilidad... ...con compromisos de tener el medio ambiente como... ...la conservación del medio ambiente como una de sus banderas... ...y vamos a trabajar de forma colaborativa... ...y bueno pues en ese aspecto hemos corrido mucho... ...en tres años... ...tenemos ya esa acreditación... ...tenemos grupos de trabajo... ...nos reunimos unas cuantas veces al año... ...ponemos encima de la mesa problemas, oportunidades... ...sobre todo estamos creando un tejido, una red de actores... ...de que nos importa este territorio... ...que apostamos por el territorio... ...y bueno pues eso es lo que de momento... ...un parque natural muy joven entonces por lo que vemos... ...Carlos como agente medioambiental... ...¿cómo ves este territorio que si ha conseguido esa denominación de parque natural... ...supongo que es porque estaría bien conservada?... ...eh, sí, 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 vamos aquí nosotros lo que consideramos... ...es que este territorio tiene un potencial tremendo... ...eh, que bueno pues que bajo... ...nosotros aportamos pues la experiencia que llevamos... ...yo soy, llevo aquí 16 años... ...y bueno tenemos la experiencia, tenemos un poco el recorrido... ...de cómo ha ido cambiando la percepción sobre el parque... ...y cómo han ido cambiando las actitudes... ...entonces bueno pues la experiencia que tenemos nosotros... ...yo creo que es importante a la hora de esto... ...de implicar a la gente en esto, en la Carta Europea... ...en la percepción, una percepción positiva sobre el parque... ...entonces bueno pues yo creo que bueno pues que somos un poco... ...los que estamos un poco ligados al territorio... ...y que tenemos y que tenemos... ...bueno pues grandes cosas que decir. Cuando dices eso de cambiar la percepción de la gente... ...me imagino que vas por dos vertientes... ...por lo de cada vez conservar o darle más importancia... ...a lo de conservar la naturaleza... ...y de concienciar a la gente de que sí que es positivo... ...tener un parque natural. Claro, 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 claro... ...claro, la percepción con la que nos encontramos nosotros... ...era muy negativa, era todo pues bueno... ...por lo que se decía en el bar. ¿Por qué? ¿Por qué rechaza la gente de a pie esa proclamación de parque natural? Bueno... El parque natural tiene una regulación... ...y entonces implica, es una ordenación del territorio... ...una asignación de usos a determinados, a una zonificación... ...entonces implica que hay actividades que están permitidas... ...otras son autorizables y otras están prohibidas... ...y bueno, pues también a veces hay que hacer un esfuerzo grande... ...para leerse el documento, son documentos muy pesados... ...entonces no llega muchas ocasiones al ciudadano normal... ...bueno, o que hay muchas ideas también preconcebidas... ...de pensar que un parque natural es un territorio en el que se prohíbe todo... ...y no es así, los parques naturales en Castilla y León... ...están concebidos para generar un modelo de desarrollo socioeconómico... ...en base a la utilización sostenible, racional de los recursos naturales... ...conservar y vivir... ...y ese es el gran reto que tenemos por delante... ¿Qué tal crees que vamos en ese camino, Carlos? Bien, 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 vamos bien, vamos bien... ...vamos a ver, ya te digo que yo con la experiencia que tengo... ...bueno, la gente ha cambiado su percepción radicalmente... ...bueno, la gente está viendo que es una... ...que es un... ...cuando les explicas las cosas... ...detenidamente cuando haces una labor de docencia... ...entonces entienden que, bueno, lo entienden perfectamente... ...además lo entiende perfectamente la gente... ¿La población va entendiendo que tiene beneficios? Sí, 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 incluso ellos te van pidiendo... ...te van pidiendo, muchas veces te hacen sugerencias... ...a veces imposibles, vamos, pero te hacen sugerencias... ...y bueno, yo creo que... ...yo creo que en el sentido de la percepción de la gente... ...vamos por un camino muy bueno, muy bueno, sí, sí... ...y Pedro, en este parque natural tan joven, ya tres añitos, casi cuatro... ...¿ya ha empezado a funcionar el turismo o a atraer turismo esa declaración? Bueno, a ver si se nota eso, que al declararse parque natural... ...pues crecen las visitas, crecen... ...nuestra labor también, que sobre todo como empresa de turismo... ...aunque sea turismo activo, que muchas veces se liga aventura y demás... ...somos un poco también altavoces de lo que hacen ellos... ...porque es dar a conocer los valores del parque... ...los valores de conservación, incluso nosotros como haciendo... ...haciendo nuestras actividades, muchas veces colaboramos con ellos... ...incluso nos restringimos a actividades... ...porque sabemos que hay que encauzarlas... ...en determinadas épocas hacer una cosa... ...en determinadas épocas hacer otra... ...y es muy importante la concienciación... ...la concienciación de qué es un parque... ...de dar a conocer a la gente que realmente es un parque... ...que no es ese miedo de que me van a prohibir... ...no, hay que regular... ...o sea, regular y dar a conocer... ...porque esto va a ser todo bien para nosotros... ...y luego también eso, vamos a hacer ahora por ejemplo... ...que gracias al parque, pues unas actividades de concienciación... ...en los colegios... ...que yo creo que es la labor más importante... ...que es lo que hablábamos el otro día con Carlos... ...que es que tengan ese sentimiento de que el parque es nuestro... ...o sea, los niños... ...que el parque es de ellos... ...y que lo tengan que proteger... ...y que sean los primeros protectores... ...esa es la principal labor que... ...y nosotros también al turismo lo mismo... ...que cuando vengan, que no sé a ver... ...venir, que es bonito y me voy... ...sino que comprendan, que entiendan... ...sobre todo nuestras actividades... ...aunque sean determinativas o muy divulgativas... ...pues espero que vaya bien esa conferencia... ...y que esté muy amenizada... ...y que haya participación... ...y surjan este tipo de debates... ...va a estar amenizada o presentada... ...la mesa redonda por Chusja... ...de la voz entre Pinares... ...que también le tenemos aquí... ...así que estamos a punto de empezar... ...muchas gracias chicos... ...perfecto, a ti... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...buenas tardes y muchas gracias... ...por estar hoy aquí en esta mesa redonda... ...dentro de un interesante programa... ...como es este de Cosa Binares... ...con el que queremos ahondar... ...y profundizar un poquito más... ...en el turismo de naturaleza... ...que hoy nos trae aquí... ...y que queremos... ...debatir con todos vosotros también... ...queremos que participéis desde el público... ...bueno, esta introducción... ...que hemos hecho buenas presentaciones... ...yo creo que ya nos ha dado unas pistas... ...de por dónde podemos movernos... ...a la hora de desarrollar este debate... ...nos acompañan aquí Ángel... ...el director general de turismo... ...de la Junta de Castilla y León... ...de Abril... ...de Abril Cuevas... ...que es la directora del parque... ...de Saminares de la Almanza... ...Carlos... ...a quien habéis podido escuchar... ...también como agente forestal... ...y muy concienciado... ...de concienciar... ...en el cuidado de esta naturaleza... ...y a Pedro... ...de Cerrete... ...asociados que no queremos que se vaya... ...por favor... ...que queremos que siga ofreciendo este gran servicio... ...en el que hace a la gente que visita... ...y que viene por aquí... ...y que cada vez nos piden más experiencia... ...es una especie protegida... ...a la que tenemos que cuidar entre todos... ...yo es que quería... ...empezar un poco este debate... ...hablando del turismo de naturaleza... ...que nos da la sensación siempre... ...como que es un turismo que está de moda... ...estar pendientes de la naturaleza... ...estar inmersos en la naturaleza... ...el preocuparnos de la naturaleza... ...para decir que ahora... ...como que nos da cierto pedigrí... ...no, por decir así... ...Ángel, ¿cómo lo ves tú este tema? Pues estamos en un... ...en el filón de lo que puede ser... ...un desarrollo turístico para este tema... ...con tal de que no estemos en la fila... ...que estamos en el firma maestría... ...no, vamos a ver... ...es que, de verdad... ...esto de estar en la moda... ...es, desde luego, lo que... ...para una comunidad como Castilla y León... ...con el... ...más del 26% de su terreno... ...con algún tipo... ...de su territorio... ...con algún tipo de protección... ...con más del 8%... ...de su territorio... ...con declaración... ...de espacio natural protegido... ...la joya de la corona... ...de la naturaleza... ...tiene que estar siempre de moda... ...picos de Europa... ...eh... ...guadagama... ...sierra de Aillón... ...eh... ...los abinares... ...de la ranza... ...y de la yecla... ...eh... ...las hoces del duratón... ...las hoces... ...de... ...el ebro y el mudrón... ...los... ...ojo de guareña... ...eh... ...las médulas... ...vamos a ver... ...cómo no va a estar de moda... ...eh... ...pero es que está de moda... ...de hace mucho tiempo... ...pero la única cuestión del turismo... ...es... ...qué tipo de turismo... ...y a qué segmento va a destinar... ...a diferencia de esta mañana decía... ...que... ...cuando nos iniciábamos a uno... ...cuando en nuestra época jóvenes éramos... ...eh... ...vaqueros antes de ser ahora indios... ...y nos dedicábamos a esto... ...éramos un turismo militar... ...eh... ...recuerdo aquellas grandes estampadas... ...a Monteperdido... ...eh... ...por la escupidera... ...que manda narices... ...os recuerdo... ...aquellas... ...eh... ...excursiones... ...que realizábamos... ...eh... ...eh... ...subida a invernar... ...al... 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 ...pico de la Neto... ...eh... ...sino con los viejos del lugar... ...yo recuerdo que aprendí a pescar... ...uñeta de trucha... ...con un precedente... ...de nuestro agente... ...forestal... ...cuando era... ...no era agente de medio ambiente... ...sino era agente forestal... ...es decir... ...era... ...el... ...el máximo furtivo de la zona... ...que la única forma de quitarle ese furtivo... ...es hacéndole... ...agente forestal... ...ahí sí que tiene el arma... ...eh... ...pero... ...pero... ...la formación que tiene ese señor... ...o la formación que tiene este señor... ...no era la formación que teníamos nosotros... ...es decir... ...ahora se requiere servicio profesional... ...ahora... ...no vienen cuatro chicos chalaos... ...a hacer... ...chalao negocio... ...que la palabra yo primero... ...ojo... ...a hacer una invernal de la Neto... ...o a subir... ...coronas... ...o a hacer la armadadeta... ...o a hacer... ...no... ...ahora viene gente... ...que considera... ...que la naturaleza... ...es un producto... ...que le da no solo experiencia... ...sino que le enriquece... ...como un mal... ...que es lo que yo... ...eh... ...he sentido... ...a lo largo de mi vida... ...Gate... ...el filósofo... ...y perdonad... ...que me ponga... ...un poco así... ...decía... ...adquiro felicitas... ...inertis... ...et lapidibus... ...adquiero la felicidad... ...entre las tierras... ...y las piedras... ...o entre los llevaco... ...y los favoritos... ...eh... ...eso es... ...lo que es ahora... ...el turismo natural... ...un turismo... ...de calidad... ...un turismo... ...de experiencia... ...un turismo... ...ya no solo... ...un turismo activo... ...de pagarte... ...pues... ...toda la GR-14... ...a lo largo del Pirineo... ...sino... ...de tener a profesionales... ...que te enseñen... ...la... ...la lucha... ...que hay... ...y es fantástica... ...verdad... ...la lucha... ...de los ecosistemas... ...de las comunidades vegetales... ...eh... ...como lucha... ...el roble... ...eh... ...con el pino... ...para ver... ...quien gana camino... ...como es capaz... ...el... ...el... ...el pino... ...eh... ...de meterse... ...con el abeto... ...la viesbalva... ...que sea en otro sentido... ...como... ...porque... ...el... ...que es pirenaica... ...eh... ...eh... ...lo hay en todos los sitios... ...menos en el Pirineo... ...el territorio... ...tiene que estar ordenado... ...y gestionado... ...eh... ...y... ...si el turismo... ...puede... ...ayudarnos... ...bienvenido... ...o sea... ...para nosotros es un aliado... ...eh... 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 ...este es un territorio... ...que... 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 ...tiene... ...eh... ...es un modelo de desarrollo... ...que ya está establecido... ...en el Tor... ...hay un plan de reacción... ...de los recursos naturales... ...tiene una hoja de ruta... ...eh... ...se diferencia... ...de otros territorios... ...que hay un marco normativo... ...diferente... ...y... ...yo creo que eso es positivo... ...porque también... ...nos va a ayudar... ...a... ...que haya más claridad... ...política... ...más claridad de... ...eh... ...con una significación... ...los usos... ...que están asignados... ...a determinados territorios... ...una regulación... ...yo creo que eso... ...eh... ...también puede ser positivo... ...porque... ...eh... ...eh... ...bueno... ...el tener... ...el poder emprender... ...una actividad económica... ...teniendo garantías... ...no... ...políticas... ...seguridad... ...de cuál es tu margen... ...de actuación... ...pues yo creo que eso también... ...es bueno... ...entonces... ...eh... ...no sé cuál será el futuro... ...yo creo que... ...que... ...que... ...que estamos trabajando mucho... ...para ponerlo encima de la mesa... ...que estamos sentando las bases... ...que estamos sentando las bases... ...creo que... ...el hecho de estar en un parque natural... ...eso ya es un recurso de naturaliza... ...que ya tiene marca... ...pero que estamos ahora mismo trabajando... ...con la masa... ...porque se conozca... ...porque se habla la realidad... ...y... ...bueno... ...que vamos a hablar de otros... ...muchos recursos... ...que tiene este territorio... ...eh... ...como... ...carnos podemos... ...regular los... ...no... ...porque claro... ...por ejemplo... ...está el aprovechamiento... ...cilegético... ...y... ...luego está... ...el que le gusta... ...el sermenismo... ...no... ...la micología... ...como... 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 ...eh... ...bueno... ...hay ciertos conflictos... ...pues porque... ...pues muchas veces... ...eh... ...gente que viene... ...con... ...eso no... ...con una idea equivocada... ...se... ...normalmente siempre te suelen decir... ...es que el campo... ...no... ...el campo no es de todo... ...el campo... ...si están dando una montería... ...o si están haciendo unas... ...breñas... ...o si están haciendo un aprovechamiento... ...es de que lo pagan... ...hay que respetar... ...y hay que respetarlo... ...efectivamente... ...hay que respetar a quien paga el campo... ...al que... ...al que... ...se producen estos conflictos... ...cada vez más... ...pero yo creo que es también... ...un poco por esa mentalidad... ...un poco urbanizada... ...es decir... ...eh... 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 ...pero a veces hay que amenazar a la gente... ...con... ...con esto... ...con que... ...eh... ...eh... ...que el campo no es de todos... ...que no todo... ...no todo es... ...eh... ...que hay que respetar... ...hay que respetar... ...los justos... ...hay que respetar las costumbres... Hay que respetar a eso, a la gente que está realizando una actividad ilegal, que está pagando por ello, además. Yo hace escasamente a finales de febrero, pues nos pasó una cosa en Covarrubias, que había cazado un ciervo, además. Se habían cazado un ciervo y estaban allí los campadores, yo paré a hablar con ellos y salió una, sacó la cabeza por la ventanilla a una señora y nos llamó asesinos. Digo, jo, en qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos, porque si esta gente, además era una gente que llevaba un coche de alta gama, y digo, si se iban a pegar una leche con este ciervo ayer por la noche, pues entonces no nos habían llamó asesinos hoy. Las percepciones hay que limarlas, hay que, lo que te digo, hay que tener una labor pedagógica y, bueno, yo creo que simplemente es mirar un poco todas estas percepciones y, bueno, creo que, sin más, muy tarde, pues sobre eso, lo anecdótico lo que te estoy contando, eso... Hablamos también de las limitaciones que puede tener este turismo de naturaleza. Nos comentaba, además, Pedro, en su exposición, pues que una de ellas puede ser el intrusismo, ¿no?, a la hora de entenderlo. Es que ya quisiéramos que... Poder dejarlo ya ordenar. Yo, además, eso, ¿no?, siempre insisto en que nuestra labor es ordenada. Es ordenar lo que un local está desordenado. Es decir, es decir, oye, pues mira, podéis caminar por aquí, pues porque aquí hay una... Está criándola real, está... Es decir, simplemente es ordenar. Ya quisiéramos, muchas veces, pues eso, las tecnologías, las ruas, las tecnologías... Poder dar esa información en tiempo real y que la gente, pues, en lo suficientemente... Se emplease lo suficientemente en la salvaguarda del territorio, que se creyese... Eso es lo que estábamos hablando antes, del turismo de la naturaleza. Es decir, no, yo soy el... Yo, con mi actitud, estoy generando buenas maneras. Y es un poco a lo que vamos también, a generar códigos de buenas prácticas, implicar a la gente, más que llevar a... A limitaciones, llevar a compromisos. Llevar a compromisos. A que la gente se comprometa cuando va a realizar una actividad, que se comprometa a tener una buena práctica. Que es difícilmente que puedes olvidar. Ese es el turismo naturaleza, siempre camino con los profesionales, que hoy se lleva y está de moda. El turismo de observación de la naturaleza, de las estrellas, lo que se llama Starlight, o turismo estelar. El turismo de observación de los pájaros. El turismo de observación geomorfológica. Antes hablábamos de esa maravilla que da la tierra geomorfológica, que son los anticlinales y los inglinales. La maravilla que es ver el junípero estulífera o el juníperus comuni. Saber que nuestros abuelos tenían un trozo de junípero estulífera, yo lo tengo en casa, porque no solo te bendices, sino que además te romantiza. Cómo se hacían las ginebras a través de los chinebros o de los enebros que salían. Esto es el turismo de experiencia geomorfológica. Lo digo una cosa, en mi vida he hecho turismo de muchas formas y lo estoy hablando como cliente. Lo que más me ha llegado al alma ha sido el turismo asociado a la naturaleza. Porque tú puedes dominar cualquier aspecto de la naturaleza, cualquier aspecto de las artes, pero la naturaleza la puedes hasta haciendo, pero es indómica. Y esa fuerza de atracción, de emoción, de captación de sentido, de captación de recuerdos que tiene, eso lo tiene la naturaleza.